Tengo una chica muy re bonita que a mi me sigue por donde voy Si voy a Luislán, si voy al Celi, a Macuspana o a Champotón Es musiquera de lo que toco pero además tiene su cartel Que ella tiene muchos detalles que todo el mundo la puede ver De Kenchón, esos ojos que miran bonitos De Kenchón, esas manos que a mi me acarician De Kenchón, los piesitos que bailan mi ritmo De Kenchón, los detalles que me gustan más Tengo una nena que a mi me quiere porque le gusta como yo soy Me sigue a Guadalcán, me sigue a Puebla, acá te mago por puro amor Es muy graciosa, es joven y rica y es muy bonita como mujer Pero las prendas que la decoran todo el mundo la puede ver De Kenchón, esos ojos que miran bonitos De Kenchón, esas manos que a mi me acarician De Kenchón, los piesitos que bailan mi ritmo De Kenchón, los detalles que me gustan más De Kenchón, esos ojos que miran bonitos De Kenchón, esas manos que a mi me acarician De Kenchón, los piesitos que bailan mi ritmo De Kenchón, los detalles que me gustan más Oye, oye, oye Y báilalo, báilalo, óyelo El huracán de los teclados Y esto es para que tú lo bailes, para que tú lo goces Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Con las manos arriba, eso es Y aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo Eso es mi gente, eso es mi gente Bailando, 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 bailando Bailando, bailando, y gozando Eso es mi gente, eso es mi gente De Kenchón, esos ojos que miran bonitos De Kenchón, esas manos que a mi me acarician De Kenchón, los piesitos que bailan mi ritmo De Kenchón, los detalles que me gustan más De Kenchón, los detalles que me gustan más Ay, qué rico, qué rico Me voy para la playa a comer un marisco Ay, qué rico, qué rico Me voy para la playa a comer un marisco Ay, qué rico, qué rico Y el que más me gusta es el pescado frito Ay, qué rico, qué rico Y el que más me gusta es el pescado frito El pescado frito, el pescado frito Qué rico, qué rico, qué rico El pescado frito, el pescado frito El pescado frito, qué rico, qué rico, qué rico El pescado frito Báilalo señora, boca colorada Que si ya no tiene de mi hoja montana El pescado frito, el pescado frito El pescado frito, el pescado frito Qué rico, qué rico, qué rico El pescado frito El pescado frito El pescado frito, qué rico, qué rico, qué rico El pescado frito El pescado frito, el pescado frito Qué rico, qué rico, qué rico El pescado frito El pescado frito, el pescado frito Qué rico, qué rico, qué rico El pescado frito, el pescado frito El pescado frito Qué rico, qué rico, qué rico El pescado frito Con Jimer, el huracán de los estados Y esto es que tú lo bailes, para que tú lo goces Esto es, esto es un sabor, un sabor Y gózalo, gózalo de Tabasco Para todo México, señores Báilalo, 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 báilalo Óyelo, qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso Y yo te saludo, yo te saludo Óyelo, óyelo, óyelo Arriba, arriba la gente de Tabasco Y yo de Tabasco y de Chiapas Óyelo, óyelo, óyelo Y todo el sureste mexicano Gózalo, 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 gózalo Y hagan una bulla Eso, 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 eso Otra bulla El pescado frito Que rico, que rico, que rico El pescado frito Que rico, que rico, que rico El pescado frito Ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esa canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque ese tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena mojada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esa canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque ese tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada ¡Óyelo! ¡Óyelo! ¡Qué rico! ¡Báilalo! ¡Oyelo! ¡Qué rico! Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Hasta la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena mojada ¡Óyelo! Con Jimmy El huracán de los teclados ¡Óyelo!